Nosotros a partir de hoy estamos elaborando un cronograma de trabajo en donde estaríamos también involucrando a otras instituciones. Estamos ahora mismo en la oficina realizando este cronograma para poder hablar con la gente del Ministerio Público y de la Policía Nacional para tener acompañamiento. Ella es por directrices de la ministra, ella ya estuvo comunicando esto con la Policía Fiscal General, con el Ministerio Público del Interior. En este caso, Celisa, de repente usted llega con el equipo, con los inspectores, llega a una inspección en una empresa privada, se encuentra con la realidad de que cuatro o cinco funcionarios no están utilizando el tapabocas, la mascarilla. ¿Cuál es el mecanismo, el protocolo que van a tener que seguir ustedes? En este caso, nosotros lo que nos queremos es perjudicar a las empresas y tampoco a los trabajadores. Es por ello que pedimos que nos ayuden tanto los empleadores que son los responsables de brindar todos los tipos de trabajo a sus empleados, que nos ayuden ellos. Nosotros al momento de realizar los controles correspondientes, si en ese momento el empleador le facilita los equipos de seguridad, de trabajo a sus empleados, nosotros en ese momento también le ayudamos con el acta de visita que estamos realizando y controlando si es que se compromete en ese instante a facilitarle los equipos de trabajo. Inclusive tuvimos casos aquí en la encarnación en algunos sectores donde no cumplimos con ninguno de los requisitos que estábamos solicitando. Le dimos una prórroga de veinticuatro horas, cerramos los casos claro con una prórroga de veinticuatro horas para que puedan poder habilitar el comercio en donde sí estaban autorizados. Nosotros estuvimos cumpliendo los requisitos de salud con el Ministerio de Salud que nosotros estábamos controlando. En esta prórroga de veinticuatro horas ellos volvieron a informar al Ministerio de Trabajo y nos volvimos a construir en el lugar para cambiar el acta para responder Es decir, hemos dejado un acta en donde no cumplía con los requisitos que nosotros estábamos solicitando. Entonces le damos una sustanación de veinticuatro horas siempre y cuando no exponiendo a sus trabajadores y a la ciudadanía en general que acuden en los locales.